los primeros signos de debilidad de jokovic pero eso digo da la sensación de que vuelve a estar como ayer en la recta final ante murray un pelín a la reserva aunque después sale el piloto automático o la inspiración de los dioses pero jokovic ahora a pesar de estar por delante está pasando un momento nada nada claro a nivel físico si rafa saca este juego delante empezará a ver la luz esos tres errores extrañísimos de jokovic y este momento hay que aprovecharlo rafa sabe perfectamente que ahora su rival está bajando el pistón y aquí es cuando tú tienes que subirlo lo importante es el punto de ventaja de nadal para el dos iguales sufrir mucho otra vez demasiado qué buen saca la té qué buen saca la té el que esperaba sirve para redondear un empate a dos que le da alas y lo hunde un poquito a jokovic porque lo hunde estaba 6-4 2-0 con saque le hacen break ahora se pone 15-40 y con dos errores muy tontos no consigue tirar este juego adelante y ahora rafa se crece final que venía de tres breaks consecutivos este servicio lo ha sacado adelante con un 15-40 y por este motivo es cuando ahora rafa tiene que usar el lenguaje del cuerpo se gana un punto mostrarse eufórico e intentar buscar complicidad con la grada y ahora prefiere ya los golpes directos de todas maneras no va a renunciar a un peloteo largo si la ocasión lo requiere seis tres ganadores lleva en este segundo set por tres en todo el primero este fallo oxigena la cabeza de jokovic porque ya tiene rápida 70-0 en el bolsillo con la pelota que se acaba de guardar gracias 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y de momento en Roma Esas derechas paralelas No han aparecido demasiado Nadal estaba atento ahí La contraldejada perfecta Está bien, pero Esa es la que las dejadas donde Djokovic Quiera cortar el punto cuanto antes Sí, Rafa, muy habilidoso Está empleando muy bien esta jugada Fíjate cómo abre la cara de la raqueta en lugar de parar el listado Amaga Y luego gira perfectamente con este golpe cruzado Aquí lo vamos a ver Cambia de empuñadura Un golpe muy efectivo A la par que brillante Bueno, así está lejos En ese marcador, con el 40-15 Bueno, valiendo alturas, Rafa Ahora que llegó Benz Toma este error de revés Se va estrechando esta distancia Hemos pasado del 40-0 al 40-30 Si no hay la buena noticia es que cada vez Que se juega un punto largo Rafa va consiguiendo un mejor porcentaje A ver si le devuelve la moneda Del segundo juego de este set En el que Rafa dominaba 40-0 Y ahora puede Sacar petróleo De un juego aparentemente perdido Como si le quemara la bola al serbio Cuando El punto se alargara más y más Bueno, pues este regalo Otra cosa que el punto Le hubiera ganado Rafa Pero Benz ahora demuestra que está En un momento crítico A nivel físico Si se ha tendido la luz roja De la gasolina Y ha cometido 4-5 errores En los últimos dos juegos Impropios del Del serbio este año Esto ya parece un partido De tifosis de fútbol Uno silban a los otros Bueno, lo importante Es que en el marcador Estamos con 40 iguales Que bien se ha recuperado Con estos golpes de genio Lo peor lo pasa ayer También lo hizo con Andy Murray Lo peor lo pasa Ayer Tomás A nivel estratégico Digamos que supo explotar En cada momento Lo mejor que podía hacer Ahora Si tiene que acortar el punto Pues ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sentarse en la media pista Atacando profundo De todas maneras Ahora mismo Más que estrategia Es talento Y confianza Porque uno puede Trazar una jugada Rápida Y si no estás con confianza Y fe La tiras directamente Al Al graderío Esto es como los toreros Ya el talento Se le supone a Djokovic Me sobra Yo le suponía Que pensaba Y siempre le vi Un talento enorme Pero ahora me está Sorprendiendo todavía más Bueno, se sienta Djokovic 3 a 2 Ante Nadal El duelo Ante los dos mejores del mundo Dos megacracks Y lograr dudas Que ya eran grandes Cuando también eran Así de pequeñitos ¡Gracias! Entrañables esas imágenes Tomás Esas caritas de Esos dos chavalines que Han llegado hasta aquí Demostrando que son dos megacracks del deporte No tan solo del tenis Y luego hay una frase que para mi es Muy remarcable Que mucha gente ahora Se puede estirar de los pelos Y empezar